qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos a un vídeo más de apertura de sobres de figuritas de nuestro álbum dragon ball super número 2 así que vamos a seguir con la apertura de sobres rápidamente sin más demora ya no vamos a renegar más por el tamaño de las figuritas y vamos a lo nuestro bueno por lo menos me están tocando más más figuritas nuevas creo que no me han tocado muchas repetidas hasta ahora o por lo menos muy pocas que eso ya de por sí sería también una exageración ahora tenemos acá otra metalizada de de wisp estas metalizadas me están saliendo a un ritmo algo impresionante podría decir comparado a las veces anteriores ahora que tenemos a bulma del futuro un stand y de bulma del futuro ya tenemos uno más para la colección hasta ahora ya llevamos creo casi cerca de la mitad del paquetón abierto y nos han salido siete metalizadas oye y nos acaba de salir una más acá ya tenemos nuestra repetida de bulma supremo callos ama goku a través bulma a esta siesta repetida de trunks y una metalizada más de goku estas estas metalizadas y me parece que ya nos salió ya la tenemos a ver si es exactamente igual si es exactamente igual a la que salió ya anteriormente ya tenemos nuestra primera metalizada repetida que se va para el canje y ahora tenemos a goku black stand y de goku black perfecto listo ya vamos completando los stand y son 36 stand y es que tenemos que completar vellito goku black a hable muy pronto ya comenzaron las repetidas ya más rompecabezas está también ya salió esta no está tampoco y este stand y es de goku black roce no tampoco nos ha salido así que está bien a ver qué tenemos acá ahora ganamos un póster tenemos a may las amas no tenemos ahí otra metalizada más a esta parte nos había salido ya acá la parte que venía acá de goku en la escena de batalla de pelea contra las amas ya tenemos completo ese rompecabezas super saiyajin vegueta o ya tenemos este está repetido tenemos un vellito metalizado en color dorado repetido y tenemos a zama sub fusión este tampoco lo tenemos así que ahí está wow ya lo tenemos ahí en sus en sus tres transformación en sus tres son buenos sus dos transformaciones tenemos a zama sub fusión repetido de goku y stand y de vegueta super saiyajin blue este tampoco lo tenemos perfecto ya casi ya casi terminamos el primer paquetón este es el bus y parece que lo vamos a llenar mucho más rápido tronks otra más de tronks repetido goku rose vegueta blue vamos a metalizada de goku black está si es nueva esta se va para la colección hay el stand y vamos a ver que nos ha salido en el stand y picoro muy bien un stand y nuevo creo que vamos a tener que abrir más de los dos paquetones para llenar esto me parece vegeta goku rose ah ya tenemos acá una chibi de vegeta esta no la teníamos tampoco con esto ya completamos cinco chibis muy bien y esta vez no ha habido dorada acá armable de krilling repetido este se va para la pila de canje ah perfecto ya tenemos otra metalizada más que será ah figura nueva este es de bils con wiss perfecto una chibi de zamasu perfecto se va para la colección ya tenemos una más esta escena del té ya está repetida ya nos salió hay otra de zamas otra de tronks y nos salió una metalizada de vegeta si esta también se va para la colección excelente si creo que ya vamos a terminar abriendo el ups no me olvidé de mostrar el el stand y el de goku black repetido se va para la pila de canje que hay otra figura repetida y el stand y de goku black roce repetido para la pila de canjes ajá perfecto otra metalizada más que transabellito super saiyajin blue está igual zamasu black goku mister satán wiss y metalizada de may del futuro genial también se va para la colección se va para el álbum últimos dos sobrecitos ay perdón siempre me olvido del stand y acá tenemos a zamasu fusión esta ya no salió esta repetida se va a la otra pila que tenemos acá ganaste un póster se me cayeron estas dos figuritas esta ya está repetida esta ya está repetida otra parte de tron muy bien supremo acá tenemos goku roce pero bueno le han puesto de nombre goku black en chibi en chibi parte de otro rompecabezas acá tenemos a wiss tronx está ya me parece que está repetida esta va muy bien y esta última que salió es la de bils o virus metalizada de virus perfecto esta también se va para la colección y el último stand y que nos salió es de picoro que ya está repetido ya lo tenemos repetido creo que otra vez está empatada la cosa o cerca de empatarse igual que la última vez nos han salido bastante repetidos bueno con esto se termina el primer paquetón ya saben que no son muchos sobres los que vienen en el paquetón así que voy a ordenar un poco esto fuera de cámaras y vamos a hacer la lista de cuántas figuritas nos estarían faltando me parece que este otro paquetón que nos está esperando por acá no va a ser suficiente bueno en fin ya veremos espero que les haya gustado amigos esta apertura no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan recibir notificaciones de mis nuevos videos eso sería todo por hoy un saludo a todos y hasta la próxima